¡Qué bonita guitarra! ¡Qué chocolaquito! ¡Qué bonita guitarra! ¡Qué bonita guitarra! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito la princesa de Colón! ¡Se despide la princesa de Colón! ¡Muy bonito Yanelis! ¡Hacemos entrega de este bonito reconocimiento! ¡Más 1500 balboas en efectivo! ¡Para que sigas en este bonito camino de la décima panameña! ¡Fuerte el aplauso, Colón! ¡Siéntate orgulloso de tu representante en una gran semifinal aguerrida hasta el último momento, Karen! ¡Tenemos que irnos! El propósito más bello del reto de trovadores este año se ha logrado y es maximizar el aporte de la mujer en el canto de la décima panameña. Y ese propósito está cumplido. Estamos felices y ellas también porque aquí se aprende. ¡Solamente inicia un camino! ¡Y que viva Colón, gente bonita! ¡Señoras y señores, nos vemos la próxima semana 8 en punto de la noche! Después de hecho en Panamá, aquí, la gran final del reto de trovadores donde cantan las mejores compadres Freddy.